A la arena del Palenque, traigo un gallo rendador Y hoy se siente más valiente, porque traigo un amarrador Que le salga el que le encontrará, pues ya le anda por pelear Este gallo ariz muy pronto, pide sangre en su canta Para más torcer de piedad, hay el miedo nunca entró Tu pueblo será compañera, por su alarde y tu valor Tanto fiel allá en la gallera, y en la arena una canción Tu gallero de voz alta nena, saca de tu corazón Y esta brava por dependencia, hay el miedo nunca entró En mi pueblo serás compañera, por su alarde y tu valor Y esta brava por dependencia, hay el miedo nunca entró Y esta brava por dependencia, hay el miedo nunca entró Y esta brava por dependencia, hay el miedo nunca entró De mi pueblo será compañera, por su alarde y tu valor Tanto fiel allá en la gallera, y en la arena una canción Tanto fiel allá en la gallera, y en la arena una canción Tanto fiel allá en la gallera, y en la arena una canción ¡Gracias por ver!